58 deportistas desafiaron la compleja geografía del sector Currupulli en la comuna de San Pablo, provincia de Osorno y nadaron en las gélidas aguas del río Bueno en la segunda versión de la competencia RAN-SRIN-RAM, nado y trote. Los atletas, en su mayoría varones, realizaron un circuito de trote para posteriormente nadar en las aguas del río edición que tenía como novedad la compleja geografía del sector, así como también nadar en un río cuyas aguas tienen mayor caudal y corriente que las de un lago. El ganador de la prueba resultó ser el representante del ejército, destacamento de montaña número no arauco de Osorno, Mario Bustamante. Un recorrido en general bastante duro, bastante pesado acá a los 10 kilómetros, harta subida, harta bajada, harta barro, harta barro y después llegar al agua fue lo más duro, el río bastante engañador, la corriente estaba bastante fuerte pero se pudo llegar acá de regreso y bueno después los dos kilómetros, 200, igual duro, harta barro igual así que después a puro corazón nomás llegamos y bueno felices por el resultado, nos esperaba así que bastante conforme. El segundo lugar fue para el representante de la Prefectura de Carabineros de Osorno, su comisaría de Río Negro, José Flores López. Una carrera bien rápida por el tipo de corredores que llegó, el primer lugar se despegó los primeros kilómetros, mantuve el ritmo para poder mantenerme dentro de los tres, saqué ventaja y en el agua producto de la corriente obviamente no se pudo nadar al 100% de nuestras capacidades y después mantuvimos el ritmo al último 2,5 kilómetros aproximadamente. ¿Cuánto tiempo llevas esto? Yo soy corredor de trail de montaña, trail running y nada, llevo como 6, 5 años. ¿Siempre perteneciendo a Carabineros de Chico? Sí, 12 años en la institución y representándolo hace 6 años tratando de darla de la mejor forma. Hubo baja participación de mujeres en esta ocasión y solo dos de ellas ingresaron al río Bueno por temor a la corriente que se reportaba a esa hora de la mañana. Yo como no empecé en esto, pero es una aventura, estoy demasiado feliz, lo vi todo y representando puro trail de los hornos. Muy cabroso el terreno, ¿no? Súper dura la carrera, súper dura. La actividad súper linda, entretenida, el circuito de la carrera bastante bueno, pesado, harta cuesta, barro, sí que no, estuvo bastante bueno. La cuesta fue muy pronunciada. Sí, bastante pronunciada, así que no, pero está bien para entrenar las piernas. Buenísima, estuvo muy entretenido, muy bueno. ¿Qué te costó más? El nado, sí, eso que fue un par de metros, no fue el circuito completo de nado, pero el agua está heladísima, oh, mucho. Pero hoy, que raro, veo muy pocas mujeres, ¿qué va a hacer con las mujeres? No sé, no sé, pero demasiado pocas mujeres, habían pocos, de hecho dos se metieron al agua. Esta vez, hubo mucho riesgo para los deportistas por las condiciones del tiempo y la corriente del río Bueno, siendo varios de ellos atendidos por un kinesiólogo de la Santo Tomás. La mayoría de los casos son, principalmente, contracturas, en casos más extremos, desgarros, y por caídas y golpes, contusiones, pero generalmente son contracturas. ¿En estos momentos no había ningún caso grave? No, ninguno. Hubo una sospecha de desgarro, pero no lo era, y hasta el momento han llegado pacientes con contractura y uno que otro calambre, pero nada grave. El alcalde de San Pablo, Juan Carlos Soto, valoró la participación de los deportistas en este verdadero desafío a las aguas del río Bueno y del maravilloso entorno de la vegetación y paisaje y geografía de la zona. Ha sido una actividad bastante hermosa, bonita, es una primera versión del Ram Swing Ram acá en la comuna de San Pablo, y todo esto se realiza para dar a conocer los parajes hermosos que tiene nuestra comuna de San Pablo. La verdad es que ha sido una jornada con muchos deportistas, llegaron alrededor de 50 deportistas que están dando vida a esta hermosa actividad acá en el sector de Currupulli. Fueron un total de 12,1 kilómetros de recorrido que debieron sortear los deportistas, 9,9 kilómetros de carrera y 2,2 kilómetros de nado. Todos los participantes valoraron el entorno de la prueba, que pese al mal tiempo, lucía hermosa y privilegiada geografía en una atractiva zona turística que le dio mayor realza a la prueba del Ram Swing Ram en Currupulli, común de San Pablo, provincia de Osorno.